Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Advance Warfare Esta dice una partida de dominio en Detroit, pero bueno, como habréis visto en el título han sacado pues eso Una actualización donde han subido los puntos que te da por tomar las banderas y las bajas de dominio por lo menos No he probado otros modos, pero en dominio ahora es una pasada porque te daban solo 50 puntos por cada baja Ahora son 100, las banderas te daba pues 100 o 125, no lo recuerdo muy bien Pero ahora son 200 o si la neutralizas pues antes eran 25, ahora son 50 de neutralizar Entonces si tomas la bandera, la que sea, pues son 250 puntos que te llevas Y con tomar dos banderas prácticamente y matar a uno o a dos pues ya tienes la racha En el caso de llevar el UAV y el PEM que llevo pues lo del detector de rostros que son 750 me parece O 700, me parece que lo llevo con velocidad y eso entonces pues es un poquito más Pero iba bastante a saco la partida porque quería eso, liarla en las banderas, ¿no? Matar a dos o tres porque encima pues si estás dentro de la bandera y lo matas Antes eran 125, ahora son 150 que lo han subido todo un poco más Y sí que se nota muchísimo que las rachas pues se sacan el doble de rápido, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Pues que los demás también se lo sacan súper rápido, ¿no? Entonces es un caos, las partidas son bastante más frenéticas Ha cambiado bastante el juego con... simplemente con aumentar así un poco los puntos, ¿no? Que más o menos ahora es como si fuera pues en el Black Ops 2 que tomabas una bandera Si matabas a alguien ahí te daba 200 puntos, en este son 150, ¿no? No es tanto pero que es algo que está bastante bien, antes eran bastantes menos Pero bueno, es una partida y he puesto algunas rachitas que me saco Pero ya digo que estaba jugando bastante a saco, por eso me matan algunas veces Porque quería pues eso, intentar sacar las rachas todo lo rápido que pudiera Pero bueno, aquí ya he llevado una racha de 10 con 2 rachas enteras me parece que he sacado Y no sabía por dónde estaban saliendo porque tenían A y C y me han pillado ahí por detrás ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, es eso, es una pasada La verdad que me parece que sí que puede mejorar bastante el juego Aunque también pues al estar todos tirando rachas puede ser una locura, ¿no? Pero no sé, la conexión también he notado un buen cambio Se mata súper diferente, bastante más fácil de lo que costaba antes Sobre todo para ir con este subfusil, con el silenciador y fuego rápido llevaba Pero con silenciador sí que le costaba bastante antes Ahora se nota que mata bastante más fácil He probado pues el HBRA también, mata bastante mejor Pero es eso, también cuando entramos al arsenal pues tenemos Estas opciones, ahora no, antes aparecía pues todo lo que teníamos en el botín Pero ahora aparece pues si es canjeable, si no se puede vender y todo eso Que es algo que está bastante bien porque era un jaleo, ¿no? Entrabas muchas veces, a ver, es que estoy viendo que se está rayando un poco así el gameplay No sé si es el Vegas o qué Pero bueno, espero que no, que se grabe bien Pero sí que mola, ¿no? Para entrar directamente a lo que puedes vender y no ver todas las cosas que no puedes venderlas ni nada Entonces es un jaleo muchas veces Pero también han puesto pues el prestigio maestro Que se ve que no lo daba cuando llegabas pues al prestigio 15, no te lo daba Y ahora pues ya lo han arreglado y ya hay muchos que ya lo llevan Que era eso, se quedaban el caballo este en el prestigio 15 Y no llegaba a darte pues el maestro, ¿no? Y ahora ya está bastante guay, lo he puesto ahí al final también para que lo veáis Pero bueno, llevaba pues unos 4.000 puntos en una ronda solo No sé si al final de la partida me hago 9.000 y pico Y tampoco es que me haya hinchado muchísimo Sí que he sacado por rachas así rápido, ¿no? Pero se podría sacar muchísimo más Que he sacado pues 55 bajas o una cosa así Que tampoco es que sea demasiado, ¿no? Sí que he sacado por las rachas así más rápido Pero te podrías hinchar muchísimo más Antes conseguir en una partida 9.000 puntos era totalmente una locura Porque costaba pues ya llegar a los 7.000 o una cosa así En una partida de dominio en punto caliente y esas cosas Pues sí que te podías hinchar un poco más No he probado en esos modos No sé si habrán cambiado algo también Me parece que las bajas ahí también eran de a 50 Entonces ahora supongo que lo habrán subido a 100 también Y será una pasada porque era eso Costaba demasiado sacar las rachas, ¿no? Muchas veces Ahora pues aunque no maten demasiado las rachas Que hay veces que sí que te hinchas muchísimo Ya visteis en la partida de 105 a 5 Que no paraba de tirar ahí rachas Y sí que mataba pues a unos 7 o 8 por racha Entonces si se sacan más rápido Pues también puedes sacar unas cuantas más, ¿no? Aparte de que el paladín pues ya puedes chetarlo un poco más Para que tire misiles y todo eso Pero bueno, ahí está el prestigio Así que nada, espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!